Yo pensé que le gustaba más el chichokeo. Porque está claro que le gusta harto la Isabela. ¡Cállate, imbécil! Bueno, vámonos. No, no, espera. Bien, ese es de hombre. Anda y dale la pelea, anda, dale la pelea. Estamos aquí, vamos. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. ¡No te maten! Estoy ansioso por jugar contigo. Dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo. Por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, Yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, Nuestro destino se confundirá. Jaque, mate, jaque. Cayeron en el vicio de ponerse en jaque. Jaque, mate, jaque. Son unos locos de remate. Jaque, mate, jaque, mate, jaque, mate. Jaque, mate. ¡Jaque, mate! ¿Cómo te atreves a cambiar en mi rumbo? ¡Me has destrozado! ¡Perdi mi turno! Mientras te burlas, yo te suplico, por favor dame otra oportunidad Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar Seré tu amante o tu enemigo, por ti la vida me voy a jugar Jaque mate, jaque, te vieron en el vicio de ponerse jaque Jaque mate, jaque, cerraron las puertas de escape Jaque mate, jaque, con unos locos de remate Con unos locos de remate, con unos locos de remate Con unos locos, jaque mate Hola Hola ¿No te acuerdas de mí? No Ah, invítame un trabito para ver, ¿no? Tení que darse yo hace mucho tiempo Pero a mí nunca me importaba hacer el tiempo, ve, vamos No, no, espera, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, ya te vas? Sí ¿Te molesta que estemos aquí? No, ¿por qué? Bueno, ¿cómo está la Carolina? Entre la Carolina y yo no hay nada Sí, pero entre dos personas que no hay nada realmente Ella no va y le da un beso a él ni un trabajo, a vista y paciencia de todo Pero eso ya pasó, Luchita No tenía ningún destino ¿A ti te molesta que viste acá? No, en realidad ella me cae súper bien Tú a mí me caes súper bien ¿Te gusta el rock? Tú y murió el rock Oh, ¿te gusta el rock? A mí me encanta el rock Vamos a la montaña de Sara ¡Me didá! ¡ highlighter, 연�ron folks! ¡n'acudente! ¿Qué? ¿No? ¿sí? Vámonos para la casa mejor que andamos en autorestado. No, yo no me voy. Si querés, te vas a ir tú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué querés vos? Estaría con él a chupar. ¿Problema mío, no? ¿Querés? No, no, no. No. Entonces, chao. Nico. Nico. ¿Qué le pasa a tu amigo? Sufrió una desilusión amorosa. Ah, eso fue. ¿Dónde va? Podría más español. ¿Y para qué? Es que así se pone muy agresivo. En cambio, yo soy una pluma y eso que fui campeón de box. Aquí, donde usted me ve. ¿En serio? En serio. Vamos a tomarnos algo y te cuento. ¿Y ese auto es tuyo? Enquietito. ¿Y cómo? Después, mucho en la tele nos cambian de box, todo picante. ¿Y yo tuve el maíz o no es cuaregrado? ¿Y yo te digo por favor? ¿Puedo solo venir? ¿Puedo solo venir? ¿Puedo solo venir? ¿Puedo decir que va a trasportar? ¿Y me dijeron que no hay nada igual? ¿Y yo tuve el maíz o no es cuaregrado? ¿Y yo tuve el maíz o no es cuaregrado? ¿Y yo tuve el maíz o no es cuaregrado? ¿Y yo tuve el maíz o no es cuaregrado? solo porque... porque estoy guacho vos, ¿cachai? Oye hermano, o sea... Oye hermano, o sea, cuénteme, o sea, yo... yo lo puedo ayudar de repente, sí. ¿Sabe qué pasa compadre? Es que estoy muy deprimido con la vida del Nico. Oye, no, lo que sea, no pasa, lo que sea, el Nico se fue, hermano, se murió, o sea, se murió, el Nico, lo que sea. Lo debe estar pasando el después, buen mastique, piernas suaves, guatero con uñas... Oye hermano, o sea, no sé, hermano, o sea, sácatelo a la cabeza, loco, o sea, el Nico se murió. No, hermano, sí, se fue y se murió, o sea. El muerto que vosotros matasteis, goza de buena salud. Hijo de mujeres de la vida negra. ¡Hijo! Oye, señor Nico, loco. Vine a tomarme un copete con ustedes, que son mis mejores amigos y las únicas personas que en realidad tengo en este mundo. ¡Bien, Nico! Mucha que te eché. Menos, loco. Me voy a encharse. Debo caer un vasito. No. No. Tengo aquí la... Tres y nueve. Eso, oye. 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 Perfilia. Este bolero te viene muy bien a ti. ¿Es si? Oye. 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 Las veces que me has visto llorar, la perifidia de tu amor. ¿Por qué crees que soy pérfida? Lo decía por decir, es uno de los placeres de bailar boleros. Estás aquí solamente para bailar boleros. ¿Y por qué más podría ser? ¿Por mí? ¿Quién sabe por dónde hablarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Oye, Nico, ¿y ahí salió algo de la otra mina, o no? ¿Cuál mina? La otra, la de la foto. Esa que se apareció para tu matrimonio, ¿te acordáis? La del vestido rojo. Estoy casado, ¿cómo voy a estar pensando en otras minas? Oye, sí, loco, tenés la media esposa, loco, la jaibota, sí. Íbamos a salir a comer hoy. Debes estar esperándome todavía. ¿Tú? ¿Estás las cagas que así, Nico? Tengo una esposa linda, rica, perfumadita. Yo estoy parando al dedo aquí con usted, güey, está bien aquí. Uy, chanta la moto, vos, compadre. Nosotros somos todos amigos, vos, ¿no? Yo estoy casado y tengo mis derechos. ¿Ah? Oye, Nico, te vayas, sí. Yo sé que ni que te vaya a dejar en la moto, loco. No, me voy solo. Yo tengo mis derechos garantizados frente a la ley de Dios y a los hombres. Oye, Nico, ¿por qué no te vayas con el Jonathan mejor así? Te podís perder, pues. Yo ya estoy perdido, compadre. ¡Paula, perdóname, te amo, pa' allá ahora! Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Madrón, está a favor, está a favor, aso! ¡Chocate! Te estás divirtiéndose, Sebastián. Bueno, estaba recordando. ¿Aquí nos conocimos? No nos conocemos, Isabela. Aquí nos encontramos. Y yo te llevé a mi casa. Y tú me ofreciste desempleo y yo desempleo. Sí, pero no porque el empleo fuera bueno. Aceptaste porque te enamoraste de mí. ¿Y qué más? Cuéntame, porque yo no sé absolutamente nada. Nada más. Debes haber sufrido mucho mientras yo estuve afuera, ¿o no? Imagínate que una noche llegó don Gabriel a mi pieza y me dijo, Sebastián, Sebastián, nos estamos inundando. Yo le dije, don Gabriel, son milagros. ¿Te gustó? Mucho. ¡Iristo! 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 Sigo insistiendo en un amor que se perdió en la cama. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nicuela? Paula. Mi mujer. Te amo. ¿Estás borracho, Nicolás? Sí. Borracho de amor por ti. ¿Dónde te metiste? Por ahí. Tuve que salir. Ah, ¿sí? Entonces sale. Sale de nuevo. Ahí está la puerta. Cuidado, que pueden despertar todos. ¿Qué te has imaginado, Nicolás? Lárgate de aquí. Mira, mi cura rompió los papeles. Así que tú eres mi esposa todavía. Ven. Estamos casados, Paulita. No seas suelta. ¿Qué te has imaginado? Sale de aquí, Nicolás. Es mi pieza. Sí. ¿Qué estás haciendo? Nicolás, sale. Este lugar está muy bueno. Voy a dormir un poquito. Estás absolutamente borracho. Tengo. Voy a descansar un poco. Después me voy a estar dormido. Nicolás. 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 Nicolás, por favor. Nicolás. Nicolás. Ay, gracias. Qué amoroso. Hola. Pablo, usted está ahora y en ese estado, oiga. ¿En qué estado? Don Rodolfo vino a preguntar por el auto a la señora Ester y usted ni se... ¿Y qué le dijiste? No, pero si lo ves así como está, es borracho, oiga. ¿Quién te dijo a ti que yo estaba borracho? Para que sepas, yo no le tengo miedo a Rodolfo Molles ni a nadie. Así que puedes correr a contarle. Porque yo le voy a cantar unas cuantas verdades. Gracias, don Ulises. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Igualmente, porque descansa. Chao. Oiga, Braulio, yo estaba primero, pues. Ya, Majorelita, vamos, Águila. ¿No sabés cómo entramos? No, gracias. Escucha, pero ¿qué te pasa? Estoy sumamente orgullosa. Mirá, a lo mejor tú querías ir a otro lugar, yo no sé, pero... Esta cuestión a lo mejor no es muy entretenido, pero... Pero hazle un pequeño. No, sin problema, no es el lugar. Este lugar es lo más entretenido que hay, en general. Ya sé. Toda la culpa la tiene ese imbécil de Adalto, ¿o no? Muy imbécil será, pero es harto, Majorelita. Lo pasamos súper bien, ¿verdad? Sí, yo lo pasé súper entretenido. Hace tiempo que no lo pasaba tan bien. Es que yo creo que te relajaste, Adalto. Sí, es cierto. ¿Te gustaría salir de nuevo? Sí, a mí me gustaría mucho. Pero no sé si tú realmente quieres salir de nuevo conmigo. ¿Por qué lo dices? No sé, porque pienso que a lo mejor tú me invitaste a salir para darle celos a la Carolina, por ejemplo. ¿Nada que ver? ¿No? Tú me gustas mucho. Qué bueno. Bueno. Chao. Amor, qué cosa loca El que corre en nuestras venas Un fuego aquí en la sangre Que nos gusta, que nos quema Te lo dejo Te lo dejo Este hombre ¿Cómo era? Mira, para siempre Para nunca morrer Nomás nos queda esta noche Para vivir nuestro amor No, 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 por aquí Un paso, llígame en un brazo, por favor Basta ¡Gracias! ¡Vamos, Sebastián! ¡Eres loco! ¿Cuándo vamos a volver a ese lugar, Sebastián? Perdón, señorita, parece que no han terminado bien. Ay, fue una noche maravillosa, maravillosa, maravillosa. Ven, siéntate a mi lado. Al parecer ha llegado el momento de retirarse. No, Sebastián, quédate. Señorita Isabela, tengo que levantarme temprano mañana. ¿Te levantas temprano, pues? Señorita Isabela, después de todo soy un mayordomo de respeto. Yo voy a terminar con ese orgullo, ya vas a ver. Los mayordomos no tenemos orgullo, solo con postura. Buenas noches. Si te vas a grito, ¿eh? Bueno, si usted grita, yo seré el primero en llegar para ayudarnos. Tiene que la sabe por el libro, tú. Lo que pasa es que usted vio demasiado, tuvo una pesadilla y soñó que bailaba boleros con el mayordomo de la casa. Eres un loco. Le recomiendo que se acueste y trate de dormir. Y, por favor, no sueñe conmigo. ¿Qué es bien? No es posible que no me quieras ni un poquito. Pero si la quiero. Por supuesto que la quiero. Pero solo un poquito. Bésame. Es hora de terminar con este juego, señorita Isabela. Vuelvo a ser el mayordomo de siempre. Odio al mayordomo de siempre. Sabatiana. ¿Le pasó algo a Isabela? No, no, no. Lo que pasa es que parece que bebió un poco más de la cuenta y yo la ayudé a subir. ¿Y cómo le fue con don Nicolás? Mal, mal, mal. Me dejó, me dejó plantada. ¿Pero cómo? No sé, es que tengo un problema muy, muy grave. Puedes pasar. ¿Qué te parece? Pero no me dijo que la había dejado plantada. ¡Jáquemate! 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 Él llegó muy borracho. Él quiso entrar y... dijo que yo era su mujer, que él tenía derechos. Eso fue lo que dijo. Sí, pues, Sebastián, te lo estoy diciendo, ¿no? Quiso dame un beso. Bueno, de hecho, me dio un beso. Yo... Yo lo empujé y se cayó en la cama y... y se quedó dormido. Don Nicolás. Don Nicolás. Don Nicolás, por favor. Bueno, no es nada grave. Durmiendo un poco se le va a pasar. Sí, pero no aquí, pues, Sebastián. ¿Pero qué tiene de raro? ¿Es su marido o no? Tú sabes perfectamente que mi matrimonio es una farsa, Sebastián. Señora Paula, hay que tener cuidado o podríamos estropear su nulidad de matrimonio. Si alguien se entera, podría atestiguar de que él consumó el matrimonio. Pero por eso mismo, Sebastián, tiene que sacarlo de aquí. Pero, señora Paula, por favor, ¿usted quiere anular su matrimonio, sí o no? ¿Qué más puedo hacer? Ahora puede hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sería su palabra contra la de él. ¿Me entiendes? Tú, tú, tú me estás diciendo que... Yo no estoy diciendo absolutamente nada, señora Paula. Solamente estaba pensando que don Nicolás debe pesar demasiado para que yo lo baje por esas escaleras sin hacer un ruido de los mil demonios. Buenas noches. Buenas noches. ¡Jesiquita! 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 Papá, ¿qué estás haciendo aquí? No, nada, hijo. Parece que esto es medio sonámbulo. Sonámbulo, ¿eh? Sonámbulo. Aldo, ¿verá y tú? ¿Qué pasa? No, no, gracias. Tomamos una tacita de café. Buenas noches. Es Juan Rico que me hayáis despertado. ¿Yo desperté? ¿Yo te desperté? Chanchi, el desayuno, chanchito. Amoroso. Ay, me levanté temprano porque me desvelé, no más. ¿Pero por qué, mi amor? Ay, ¿qué querés que te diga? Estoy con un cargo de conciencia atroz. ¿Pero por qué, mi chanchita, venga pa' acá? Como el divorcio de la Paula, que es ney. Pero, mi amor... Me sentí como si le estuviera clavando un cuchillo en el pecho al padre Ignacio cuando firmamos la nulidad esa. Pero, mi amor, si la que se divorcia es la Paula, que es ney, no nosotros. Sí, pero ¿te fijaste lo que nos dijo el cura? Sí, sí, yo la verdad, Mimi, que me sentí como si me estuviera diciendo, tú también, bruto. ¿Pero por qué te trató de bruto? No, Mimi, tú también, bruto, como lo que le dijo César a los que lo mataron. ¿César? ¿No me digas que mataron al César Astudillo? Oye, tan buen hombre. Mimisita, mimisita, César, el que tenía laurel, el emperador de Roma, ese. Ah, ¿pero qué tiene que ver el emperador de Roma con el divorcio de la Paula que es ney? Mimi, mimi, lo que yo te estoy diciendo es que yo me sentí como si el cura no tratara de traidores. ¿Te das cuenta cómo César habrá mirado a los que lo mataron como traidores? ¿Qué brutalidad, oye? ¿Sabes que deberíamos ir a misa, chanchito? Tú sabes que yo no soy muy practicante, más bien observante. Pero es que tenemos que ponernos en la buena con el padre Ignacio, pues. Pero, Mimi, da lo mismo. No, total, el lunes vamos a tener que volver a ir a firmar la nulidad. Bueno, entonces le pedimos perdón por adelantado. ¿Sabes que no entendí la cuestión del bruto? Oye, esa puta que me costó levantarme esta mañana, loco, sí. Yo no sé en qué momento nos fuimos a comprometer con el curita ese, para su famosa chacra, hueso, lo que sea. Oye, lo que sea, no sé, no podíamos saber que el Nico iba a aparecer anoche, por loco, sí. No, oye, y se fue recocido, ¿eh? Sí, lo que ha hecho que está mal, loco, sí. No sé, o sea, está súper enamorado, loco. Sí, está súper enamorado. Oye, ¿y de quién, ah? Hola, Bonnie, ¿cómo me distece? Hola, bien, Dani Regio. ¿Y tú qué se vestía tan temprano? Es que me voy a encontrar con el Jonathan en el hogar del cura Ignacio, que quiero ir para allá, así que... ¿Sabes qué? A lo mejor te acompaño. Hace tiempo que no había misa y era una de esas para ser los Moller. Ya, pues, Grosso, levántate, yo voy a hacer desayuno y nos vamos. Buenos días. Yo voy saliendo, niña, ¿se les ofrece algo? ¿Y a dónde va tan arreglada tan temprano, tía? A misa, pues, mijita. Ay, no me diga que por casualidad va a ir donde el cura Ignacio a misa. A usted le gustó el jacobo, mamá, yo la tengo tan cachada. ¡María del Rosario! Parece que amaneciste con sueño, ¿tú, ah? Ay, es que dormí poco anoche. Uy, yo también me desvele, oye, con tanta bulla, el braulio que llegó tan tarde y después del álbum. ¿Cómo le fue a salir tan encachado a su hijo, señor Elvira? La preguntita. Sacó el porte de su madre, pues. Buenos días. Buenos días, Eurvian. ¿Bajó alguien a desayunar? No, parece que se quedaron todos pegados en la sábana. Y yo quiero ir a mi hijo donde el padre Ignacio, oiga. Ay, yo también quiero ir. No, 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 no. Tú te tenés que quedar vigilando el almuerzo. O sale menos yo, ni que fuera esclava. Bueno, entonces agilicémonos. Señor Elvira, ¿por qué no le sube el desayuno a la señora Paula, por favor? Pero si la señora Paula nunca toma desayuno en la cama, po. Haría el favor de no discutir mis órdenes, Elvira. Haga lo que le digo. Ella me pidió que le subiera el desayuno. Por favor, súbale el desayuno a la cama. ¿Por qué no se lo subís tú, Jessica Andrea? Pero ¿cómo va a mandar a la Jessica? No, pues yo no sé todavía cuál es la pieza de cuál, po. Capaz que se meta a la pieza de don Diego. Toda la razón. Se lo subo yo. No, pues yo no se lo subo yo. Olvíjame. Elvira, deja de... Nadie me dijo que trajera dos desayunos. No, no, no. Porque si no yo habría traído a una nadie le dice... Es que estás equivocada. Estás equivocada. No, si no importa. Si yo... Elvira, pues... Señorita, perdón, señora Paula, yo nunca me creí en la historia de la nulidad. No, es que... Permítame, felicitarla. Yo quiero ser la primera y felicitarla. No, no, es que Elvira... Déjame explicarte que eres lo que pasa que Nicolás... Déjame... Yo entiendo todo. Sí, yo soy un mujer grande. Oiga, si todos lo queremos mucho, se le es muy buena persona. Elvira, Elvira, algo por favor. No le digas a nadie, por favor. ¿Usted quiere que sea un secreto entre usted y yo? Sí, eso, un secreto. Ya, ya, ya. Tú no voy a hacer nada. No, ya. ¿No quiere que le traje un cafecito, padre? No, no. Elvira, gracias. Ay, vengan. ¿Madrugaste, hermanita? Me imagino que anoche no te habrás acostado muy tarde, ¿no? No. ¿Y qué tal, Diego? Simpático, ¿no? Es lo más latero que he conocido en mi vida, Rodolfo. Sí, a veces no es muy brillante, ¿qué digamos? Es absolutamente opaco. ¿Yo te puedo presentar a otros amigos? Oye, ese problema es cámara mía, Rodolfo. ¿Me acompañas a la misa del cura Ignacio? ¿Tú a misa? Y donde el padre Ignacio, además. Lo que pasa es que ese cura tuvo un buen gesto. Supe que había ayudado en la nubilidad del matrimonio de Paula. ¿El padre Ignacio? Imposible, Rodolfo, ¿no? Ay, menos mal que se levantaron, pues. Ay, no nos reyes, señor Elvira. Ay, ¿qué te metes tú si es mi familia? Oye, tenemos que ir a misa donde el padre Ignacio, ¿ah? Acuérdense de confesar todos sus pecaditos a usted. ¿Y el pecadito va a confesar mi marido? Fui, el hombre más santo de toda la comuna. Señor Elvira, ¿y por qué estás tan contenta? No. Es que no puedo decirlo, no puedo. Mamá, ¿por qué no nos cuentas una vez? No, no puedo. ¿Tratemos de adivinarnos? No. Se reconcilió con la señorita Isabel. No hay que ver, no hay que ver. No, no, si no lo voy a decir. Ah, no, yo creo que es algo con la señorita Paula, porque recién le fue a dejar el desayuno. ¿Por qué siempre tenés que andar metiéndote en todo tu gobierno? La Paula no va a anular su matrimonio. No, no, no lo voy a decir, ya. Terminé de tomar el desayuno y vamos a misa donde el padre Ignacio, ya. Ay, yo muda, muda. Nicolás, eh, tú desayuna. ¿Hola? Hola. Es mejor que te apures, porque tienes que salir de aquí. Qué rico. Siéntate. Parece que anoche tomé mucho. Perdona si... No, yo no tengo nada que perdonarte. No me acuerdo de casi nada. Mentiroso. Te prometo que no volveré nunca a tomar, porque... Contigo no hay caso. ¿Y mi ropa? Ahí está. Bueno, después te vistes y te vas, ¿sí? Paula. Paula. Síganme mal, niñita. Yo las alcanzo luego. Con cuidado, mamá, porque te vienen. ¿Tú crees que yo soy igual a ti? Sí, fíjate. Jacobo, buenos días. No, no, muy buenos días, Delfinita. Pero, ¿cómo está? Disculpe que no le dé la mano, porque estoy trabajando. Usted trabaja los días domingos, Jacobo. Si ese es el día de descanso. No, no, pero si ya le expliqué. Para nosotros, los judíos, el día de descanso es el sábado. Sí, sí me dijo. Dígame una cosa. Usted es un judío muy ortodoxo. No, no. ¿En qué sentido? En el sentido de, si usted respeta las otras creencias, las otras religiones, las otras ceremonias, las católicas, por ejemplo. No, por supuesto que sí, Delfinita. Yo soy muy respetuoso. Qué bueno, Jacobo. Y dígame una cosa. Esto es solamente una suposición, claro. Pero, si por ejemplo usted se casara con una católica, ¿se casaría por la iglesia? No, no, ¿por cuál iglesia? ¿Por la de ella o por la mía? ¿Por la mía? Ay, quiero decir por la de ella. No, Delfinita. Yo, en este momento, no me voy a casar. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Si era solamente una suposición, Jacobo. Bueno, pero, contestando a su pregunta, sí, bueno, yo soy más bien un judío liberal, porque incluso estoy de acuerdo en la existencia de las rabinas en las sinagogas. ¿Rabinas? Eso es como una monja diciendo misa, Jacobo. ¡Qué horror! Ya está mi hija ahí con esos atorrantes. ¿Qué están haciendo esos tipos aquí, Jacobo? No, no, pero si ellos son mis colaboradores. ¿Sí? Sí. Usted es un judío muy liberal, me parece. Demasiado liberal para mí. ¡Hola, suegra! ¡No me digas suegra! ¡No me digas suegra! Buenos días, don Rodolfo. ¿Isabela está? Creo que todavía no se ha levantado. Ah. Déjase, ¿dónde está el dormitor? Por favor, don Rodolfo. ¿Eh? Bueno, ¿qué te pasa? Con Isabela somos amigos desde niños. Sí. Vaya, vaya. ¿Y tú no vives en la casa de servicio? Sí. ¿Y qué haces bajando de acá a esta hora? Ese garante está buscando a don Gabriel, que no está en su dormitorio. Usted sabe, para ponerlo al día en los asuntos del domingo. También los domingos. Incluso los domingos. Entonces, cuando las papas estén cocidas, las pelas, porque las voy a cocer con cuero. Y después las cortas en cubitos, no muy chicos, porque voy a hacer una ensala rusa. ¿Me entendiste? ¿Y si se me recuesen las papas? Te descuero a vos. Don Nicolás, buenos días. Buenos días, Serafía. ¿Tomó desayuno? No. ¿Le sirvo? No, no, gracias, que voy a duchar mucho. Ah, duchar. Claro. Elvira, por favor, que Jessica ponga la mesa. Enseñale bien los lugares y la ubicación de los cubiertos. ¿No quiere que haga adobe también? ¿Y cuántos puestos hay que poner? Bueno, los de siempre. A los de siempre. Entonces sería don Gabriel, la cita Isabela, la cita Paula, don Diego y don Nicolás, ¿no? Bueno, don Nicolás no sé, porque anoche no llegó a dormir. No les puedo creer. No llegó a dormir. ¿Dónde se habrá metido, ah? Bueno, aunque yo digo que si él ahora es el director del banco, ¿no? Y otras cosas más, yo pienso que tendría que almorzar con la familia, lo justo. Pero, ¿qué quiere decir con otras cosas, Elvira? Nada, nada. Ven, niña, que te voy a enseñar cómo se pone la mesa. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Te miro a dormir. ¿Y hace cuánto rato que estás ahí parado? Lo suficiente como para darme cuenta de que eres muy bonita. Ay, por favor, Rodolfo, no me vayas con esas cosas a esta hora de estar obvio, mira, ¿no? Pídeme desayuno. Levántate. ¿Me acompañas a esa misa donde el cura Ignacio? ¿Tú a misa? Sí. Agradecerle lo que hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo él? Su ayuda en la nulidad del matrimonio de Paula. ¿Qué ayuda, Rodolfo? Por Dios, tú parece que no sabes nada, ¿eh? No sé nada de qué. Ese cura rompió el documento de la nulidad. ¿La Paula y Nicolás todavía están casados? Yo me temo que a este paso me vas a tener que devolver el Mercedes. Esta es Palabra de Dios. Tomen asiento. Para mí es muy grato tenerlos a todos ustedes aquí en esta casa del Señor. Señor, es muy grato también recibir a tantos buenos amigos, a Paula Quesney, su marido Nicolás, a Rodolfo, Diego, Carolina, Aldo, Elvira, en fin, todas personas tan ilustres. Viste, no ofrece, está picado con nosotros. Justamente también con esto. Pero tampoco nombró a Jacob. Porque lo está, pues, ¿no ves que es judío? Da la bienvenida a los más pobres, a los desposeídos. Hoy quisiera hablarles de la verdad y de la mentira y de los lazos con que Dios une a los hombres y de la soberbia de quienes creen que pueden destruir esos lazos. Hoy voy a hablar de la soberbia de quienes pretenden disolver el sagrado vínculo del matrimonio anulándolo, un sacramento que se realizó ante los ojos de Dios. También voy a hablar de la soberbia de quien, por el hecho de tener dinero, se cree con el derecho a doblegar a un ser humano que bien podría ser su hermano. Ustedes bien saben, esta iglesia es pobre, esta iglesia necesita los terrenos para expandir su labor social en pro de los más necesitados. Pero yo no voy a permitir, bajo ningún aspecto, que con esto se doblegue a un hombre, que por el dinero se persiga injustamente a un hombre. Y se le expulse, y se le destierne. Yo quisiera llamar a una persona entonces, a Jacobo. Jacobo, adelante. Bienvenido a la casa del Señor. Esto lo tenía preparado el cura Ignacio, ¿te aseguro? ¿Y por qué te tiró esa indirecta del terreno? Porque yo no acepto que ese judío esté aquí en el hogar. Más encima lo invita a la iglesia. El padre Ignacio no solamente te nombró, sino que además te hizo entrar. Mi misita, los únicos que no nombró, no sé si deliberadamente o no fue a nosotros. No, vecino, yo creo que sencillamente el padre se olvidó. No creo. Si fuéramos personas corrientes, pero olvidarse de los condes de Almodóvar, en un país donde no hay nobles, imposible. Además que, de locuras tienen buena memoria. Jacobo, el padre fue extremadamente gentil contigo. Oye, perdonen, nosotros vamos a ir a hablar con el padre Ignacio, tenemos un asuntito que tratar. Con permiso. No, no. Jacobo, dime una cosa, ¿a qué se refirió el padre cuando dijo eso de perseguido? No, no, lo que pasa es que destrozaron mi joyería y yo me tuve que asilar aquí. Pero qué espanto, ¿quién fue? Oye, ¿te cachaste el medio palo que le pegó el cura del Nico y a la Paula? Bueno, está bien, pues si eres sacerdote tiene que defender el matrimonio. Claro, y a ti te conviene, pues mientras ellos se quedan casados, el Rodolfo no puede mirar a la Paula. O sea, de poder puede, pero es fruto prohibido. Voy a hablar con el Rodolfo. Ya. Oye, Jonathan, qué bravo, bravo, ¿cómo es este vestido? ¿Estás preparada por la primera reunión? Muy duro con nosotros, padre. Lo siento, Paula, pero recuerda que todavía queda un día y en un día pueden pasar muchas cosas. ¿Y si yo le dijera que ya pasaron? Padre, padre, perdone que sea tan franca, pero usted no nos nombró en la misa porque nosotros fuimos testigos del divorcio, ¿verdad? No nos nombré. Pero claro que no nos nombró, pues... Le juro que se me olvidó. Pero, padre, pero... Perdona, si no puse a molestarte. Bueno, ¿por qué no cuando nos vas a almorzar en alguna parte bien bonita? No puedo, tengo que hablar con el cura. Fue muy desagradable ver a ese judío en misa. ¿Por qué lo invitó? Yo no lo invité, fue Dios quien lo hizo. ¿Usted cree en milagros? Si yo no creyera en milagros, imagínate quién. Bien. Va a tener que hacer algún milagro para conseguir un terreno donde construir su hogar definitivo. Eso significa que tengo que irme de aquí con mi gente. No ahora mismo, pero... Pero sí, tendrá que irse. Le voy a dar un tiempo prudente. ¿Qué le parece 15 días? Me parece un tiempo muy imprudente. El único imprudente acá es usted cura. ¿Por qué se metió en la nulidad del matrimonio de Paula? ¿Qué pretende? Que esa mujer pase toda su vida amarrada a un hombre que no ama. Te impresionaste, ¿verdad? Me cuesta imaginarte acá. Fue hace tanto tiempo. ¿Lo pasaste bien anoche? Sí. ¿Y ustedes? Vamos. Es que debe ser muy entretenido salir con un tipo como Diego. Oh, como te explico. Apasionante, ¿no? ¿La niña en la caja? La luchita es un siete. Qué rico llevarse tan bien con los compañeros de trabajo, ¿eh? Sí, rico. Bueno, Aldo. No tenemos nada más de qué hablar nosotros. ¿Cómo? Porque no tengo nada más que hacer aquí. No tengo nada más que hablar contigo. Chao. Chao. ¿Dónde estabas? Te estuve buscando para que nos viniéramos juntos. Me vine con Ulises y su familia. Ah, el papá quiere que almorces con nosotros. Ah, gracias. Y yo también. ¿Un aperitivo? Sí, pero tengo que hacer algo urgente, Paula. Venlo enseguida. Con tal que no sea como anoche. No, no. No será como anoche. ¿Me buscabas? Sí. La señora Paula y don Gabriel lo están esperando para tomar el aperitivo. Muy bien. Que esperen. Antes quiero que me explique un par de cosas, Sebastián. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Si seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. Nuestros agradecimientos a Nova Linea, Elizabeth Vergara Zoré. Ayudemos a este joven, quizá tenga buenas ideas y hasta sea capaz de hacer buenos negocios. No tenía nada importante que hacer. No tenía nada importante que hacer, así que ahora me voy a quedar aquí y me voy a asegurar de que esta vez la nulidad va. Este prendedor es de mi joyería. Las dos están raras, Roy. Tú, Isabela, estás que revientas. Y tú, Paula, en la gloria. ¡Diolancia! Bueno, ¿dónde me acaban las primas? ¿A ti qué te pasa, Paula? Parece que tú hubieras propuesto conquistar a Nicolás. Vamos a pelear delante de Nicolás. Es una de esas capas que te llame a trabajar con ella. ¿Cómo pasó la noche? Durmiendo en un sillón, porque mi cama estaba ocupada por un borracho. Un borracho que fue capaz de sacarse la ropa. Don Nicolás pasó la noche del sábado en el dormitorio de su señora. En el dormitorio de la señora Paula. ¡Gracias!